bueno todos como estáis aquí le hice iba a mostrar la carrera de spinners o sea estoy acá la carrera de spinners o sea una carrera en youtube de spinners en el de mi hermana contra el mío y los dejo con el vídeo no yo voy a lavar yo iba a lavar el mío y bueno aquí con la carrera no te niegues nunca más y ahora y ahora encenderemos la luz y veremos quién gana va ganando o sea miren por lo que ven el mío va ganando ganó el mío ganó el mío puedo ver una segundo round a esta vez vamos a hacerlo más difícil ahí se ve como estáis viendo y son solo un spinner entre dos ahí estáis viendo como el que el rosado en la sombra y el de arriba es el mejor así que bueno primer lugar es el mío o sea éste en algún vídeo haremos una carrera o sea entre yo y mi espina quien termina primero o joven ridash o el espina bueno una última carrera no estaría de mal así que ahí está la última carrera ahí está la última carrera no sé miren miren no no voy a hacer la pausa 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 otra carrera otra carrera otra carrera bueno ahí vamos ahí empezamos sí sí o no nada no 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 no